Hola buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un videito que creo que os va a gustar mucho porque es un super mes haul de primar, que a mi me encanta las cosas de primar ya sabéis que yo subo muchos hauls de primar y esta vez he intentado comprar un poquito así de variedad también, porque también necesitaba todo lo que he comprado necesitaba menos, algunos caprichillos pero bueno, tengo tres bolsas y dos de ellas son grandes y hay un poquito de variedad tanto ropa como un poquito de maquillaje como complemento tampoco es complemento, como brochas como muchísimas, muchísimas cosas bueno, os quería decir una cosita que os quiero mandar muchos saludos a todos suscriptores que estéis suscritos a vosotros que tampoco, aunque no estéis suscritos también os mando muchos besos y muchos abracitos y mucho todo bueno, y también deciros que si queréis ver el vídeo que os quedéis, porque va a ser un poquito larguillo y tampoco me quiero alargar mucho el vídeo porque si no, voy a tener que coger la Coca-Cola todo, 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 todo los chocolates, por cierto, yo mismo navidad me voy a poner cebada porque me encanta el chocolate y eso es lo que hay bueno, hoy pues como siempre no voy maquillada yo también pienso un poco, ¿no? que un canal también tienes que ser tú misma, ¿no? un poco y que también, que no siempre te veas maquillada ya sé, ya sé que no me veis casi nunca maquillada en los vídeos muy, muy pocas veces pero, no sé, me siento como más cómoda más, más yo, no sé porque casi siempre es cuando o voy a trabajar o vengo de trabajar es cuando hago los vídeos cuando hay más luz, entre comillas porque si veis, el día es una caconcián está todo nublado y con el solecillo hay más o menos pero bueno pero hace frío fresquete, fresquete bueno, voy a comenzar con el vídeo si lo queréis ver todas las cositas te quedan bueno, pues vamos a empezar por esto de aquí que ya habéis visto la piquetilla roja que diré de rebajilla, rebajilla, rebajilla sí, sí mira qué pedazo de necercer, chicas es un color salmón bajito, digamos un salmón clarito que me encanta mucho y tiene estas cositas de aquí así, estos relieves en forma de flor y costaba antes 5 euros y ahora 2 euros y está súper bien yo he metido ya cositas aquí en el sentido para enseñároslo también vale y pues vamos a empezar vamos a ver lo que hay aquí dentro bueno, por cierto tiene a ver voy a sacar todo para que lo veáis es súper hondo para meter las paletas ya que ya sabes que me voy para Málaga pues me quiero llevar un necercer más o menos grandecillo y aquí tiene luego un bolsillo aquí me ha gustado mucho y si voy y hay más me compraré otro para hacer un sorteo ya mismo por cierto bueno, la siguiente cosa es esta brocha aquí que las brochas me encantan en cuando bueno, ya tengo de este tipo 2 que una lo más seguro que será para el sorteo vale que quiero hacer ya mismo ya mismo bueno no sé pero voy como cogiendo cosillas que pues que realmente merecen la pena y son económicas y algunas cosas que pues que yo vea que me gusten o lo pondré en el sorteillo pero bueno espero que todavía no está bueno esta brocha es biselada es por pues yo la voy a utilizar o para los coloretes o para contornear un poco que a mí esta brocha es para que contorneas y que me gustan y y eso el packaging es normal yo lo voy a tener en el packaging ya que tengo algunas allí abiertas y costaba 2 euros bueno la siguiente brocha es una kabuki que costaba 2,50 el pelo es sintético de las dos son súper súper suaves me encantan todas las que había mira es súper grande es súper amplia y me gusta mucho todas las que había pues tenía eran así ¿no? por ejemplo una biselada y abajo una de mofeta luego otra una de mofeta más grande y una de mofeta más pequeña y ese tipo de brochas no me gustan nada dejadme en comentarios si os gusta así ese tipo de brocha y depende si la gran mayoría dice que os gustan ese tipo de brocha que tiene arriba una y abajo otra pues si hay la gran mayoría que lo dice compraré una para el sorteo ¿vale? de estas porque la verdad que tiene muy buena calidad lo que pasa es que que eso que no me gusta pues uno arriba y uno abajo entonces está dos euros y está todo un 50 encima el precio está súper súper bien bueno lo siguiente que ya diréis qué pesa es esta mujer pues es este delineador de aquí en forma de bolígrafo y eso y es mi preferido es mi preferido porque primero que pigmenta muchísimo en el sentido de que es negro 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 que eso sí que me gusta dura bien no es contra el agua pero dura bien cuando tú abres el ojo en el pliegue este de aquí pues no te se queda la marca al revés no transfiere ni nada y me gusta mucho y por dos euros está súper bien trae uno pero está súper bien y así ya tengo de reposición porque todos los que me compré anteriormente en intercambios y eso pues han ido lo he ido metiendo y eso bueno esta cosita de aquí también está en primar por si acaso no la habéis visto vale un euro es esto de aquí de gomita que la verdad que me gusta mucho trae se pone así trae esto y para exfoliar la piel todos los días bueno todos los días no yo tengo el aparecito que ya os enseñaré en un vídeo porque ya llevo casi un año con él y me encanta como es ya os enseñaré y hablaré de él quiero hacer un vídeo exclusivamente de él pero este para una bio para cuando estáis empezando y eso está muy bien voy a comprar otro para el sorteo para que lo probéis tiene cerditas a ver si lo podéis apreciar tiene cerdita así va yo creo que irá muy bien ya os contaré en otro vídeo pero yo creo que va a ir súper bien bueno todo lo que había sí todo lo que había aquí adentro en el neceser ya lo he enseñado todo entonces seguimos voy a tener que girar bueno esto me lo he ido poniendo a ver os digo me compré estos estos pares de de calcetines venían los cinco pero bueno algunos ya están para lavar porque me lo he puesto este y el que llevo puesto es esta ahora mismo y la verdad que a mí me gustan por el precio que tiene venían cinco y van en tres euros y siempre me lo compraré porque es una cosa que si te estropea pues que me da igual ¿me entiendes? me compraré más 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 bueno eso por ahí luego otra vez me cogí este de aquí este pack este pack de aquí ¿vale? la verdad que me gusta mucho porque es súper cómodo y más con la bolsita esta esta bolsita pues la guardaré porque para irme a Malaga meteré aquí algunas cositas y aquí también algún pigmento o algo no sé y para no llevarlo todos aquí pues entonces me llevo esto y súper bien costaba uno cincuenta más cositas más cositas a ver luego me cogí esta braguita de aquí que es un súper cookies ¿vale? me las cogí un poquito grandecillas pero están muy bien y costaba uno cincuenta yo voy sacando mira lo siguiente que tenemos por aquí es este peine de aquí que costaba un euro cincuenta también así puede un euro cincuenta eso y tiene estas células de aquí es como imitando al cepillo este como está pues esas cosas está así pues el cepillito este pero yo creo que no va a valer mucho pero bueno lo voy a probar y ya os contaré las cerdas que están como muy 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 duras y muy gruesas bueno luego me compré este pack de cinco braggitos de aquí así lo podéis ver una negra una blanca morada rosa no sé qué y granate me han están muy bien y costaban cuatro cincuenta luego por aquí este pack también pero esta me equivoqué y las cogí de estas así ve a las chicas hasta el sobaco y como que no me gustan como no se pueden descambiar pues no sé a quién se lo daré se lo daré a alguien y también cuatro cincuenta esta no me gusta nada cero pasa cero luego os voy a hablar ya de de la ropita ya en plan pijamita y eso porque tengo un pijamita que es muy muy bueno es este de aquí que me encanta a ver si lo podéis apreciar es de la mini y esto pues es del logotipo por decirlo de alguna manera del Mickey Mickey mini vale y a ver lo voy a acercar un poquito más y es tal que así vale a ver esta sería la camiseta y este el pantalón yo exclusivamente me lo cogí el pantalón por esto de aquí por lo de abajo porque así te agarra el pie y al dormir no te se sube no tienes frío y para andar por casa también lo tienes más agarrado ahí y tal la verdad que que muy bien yo creo que va a estar va a ser uno de mis preferidos y ya en preferidos ya os contaré algunas cositas que ya mismo haré un 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 vídeo de preferidos vale bueno luego me compré esta braquita de aquí que es súper cuqui mira como de ropa interior con dibujito de ropa interior y por aquí igual es súper cuqui y me costó también un euro cincuenta la braquita está muy bien la verdad yo todo lo que sea ropa interior y esas cosillas me gusta bueno ahora de esto que os voy a enseñar me compré como unos cuantos de diferente color ya que al trabajo no me pongo ropa ahí muy arreglada ya que me cambio y me pongo el uniforme con qué bueno y luego como que hay que hacer mogollón de cosas y luego no te pones la ropa realmente entonces va chunga bueno chunga tampoco a ver con un paquetonesito vaquero una cabilletilla y una chaquetilla y si hace frío el chaquetón obvio no pero bueno y entonces vi estas chaquetillas de aquí vale que tiene los bolsillitos aquí cada uno a los lados tiene sus cremalleras tiene su gorrito y todo y lo que me gustó más fue de que tiene como pelucilla por dentro y te calienta no es la típica chaqueta que es de telilla así porque así sí que el aire sí que entra para adentro pero esta cuando tiene pelucilla te calienta y la verdad que yo he probado una que la tengo por ahí ahora mismo y era gris tengo esa gris esta esta eh blanca marrón claro eh bueno marrón claro hueso color hueso cosas de estas así esa por ahí la gris que no la voy a enseñar porque no la tengo ahora mismo aquí luego esta azul marino que es exactamente igual todas vale pero sin todo color azul marino y bueno esta azul marino con pintita más clara y esta azul marino sin pintita vale y es lo mismo con su cremallera con su bolsillo con su pelusilla por dentro y con su gorro vale cada una me costó 8 euros os digo que para mi para mi gusto es una ganga esta esto porque primero te calienta no te entra el frío está muy bien es súper versátil uy como es súper versátil está muy bien y por el precio que tiene es que está genial yo me cogí cuatro y esas cuatro me van yo he probado todavía la gris y es igual y tienen los pelillos y te aplica muy bien bueno yo creo que no tengo ninguno más no luego me cogí por aquí estos discos desmaquillantes con algodón estos tienen cosidos vienen cosidos y traen 50 discos 50 unidades vale y vale un euro para mi está súper bien yo ya lo probé con mucho antes vale y los antiguos como que eran un poco caquillen pero los nuevos estos también los compré me se gastó y compré otro para probar y eso la verdad que están muy bien y son súper económicos con que ahí tengo otra reposición y luego mirad qué mono lo que compré todo esto fue en días diferentes vale y entonces quise como juntar todo lo que me quería comprar tanto el mes pasado como este la gran mayoría ha sido este no o el mes pasado bueno da igual pero lo quería juntar como uno porque todavía están todas las prendas y todavía están todos vale por lo menos en mi en mi primar de pamplona bueno luego os voy a enseñar dos tazas vale una es esta y otra es es esta de aquí son estas dos son la verdad que por el precio que tienes están súper bien están cada una a dos euros y esta tiene un mensaje que no me acuerdo cuál era pero lo busqué por internet bueno me lo dijo una amiga mía y me gustó y pone primar hogar ¿no? hogar casa algo de eso era y si sabéis lo que lo que es lo que significa decidme que así ya lo grabaré pone como se diga que no voy a hacer el reading bueno total que es súper grande me encanta y compraré más que ahora he visto las de navidad y es como y viene un vídeo de quién era no me acuerdo de quién era de qué youtuber era no me acuerdo pero me fue a primar y hay el típico vaso este con la pajita y era de navidad y era como en mi primar no ha llegado ¿vale? ahora cuando bajé a Málaga cogeré cuando venga de Málaga os voy a hacer unos vídeos unos vídeos vaya que os vaya a quedar mira qué pesada con los joles pero pero es que tengo que comprar porque es que esas cosas no están aquí y no hay muchas tiendas y voy a hacer pero por ejemplo ¿qué tienda no hay aquí? allí aquí perdón hay un montón de tiendas blanco no hay aquí no hay maripaz no hay primor que no hay primor que esto es muy fuerte hay unas cuantas que no hay Shanna tampoco hay pero no hay porque hay está en un centro comercial que está tomada por culo un poco y hay algunas que no que no está que es como vale no puedo comprar nada y primor es ni grande ni chico está bien pero no hay la gran mayoría es como yo quiero pero bueno luego la sintiente de taza es esta que es súper súper mona mirad es un perrito con su gorrito y su pajarita que es muy muy mono es esta de aquí tiene el mismo tamaño y me encanta y es como autocookies y para beber mi colacaillo mi arco bien por cierto chica es verdad todas las youtubers que dicen bueno toda la gente mejor dicho que dicen que el la leche produce granos es verdad porque yo llevo sin tomarme leche como un mes aproximadamente leche de de leche vale porque como queso todos los días y no me produce granos creo yo ahora estoy muy antiguo pero no no me produce esos granacos que tenía se ha quedado con un poco esto raro y entonces dejé de tomar leche y me está tengo mucho mejor la cara bueno seguimos joe tider toe seguimos con el vídeo vale esto por aquí nada que eso nunca fue un vídeo y luego por aquí bueno esta mini bolsilla ese día me compré el neceser y estas dos cosas de aquí que huele súper bien y encima el packaging es súper precioso es súper chiquitita trae no sé pero súper chiquitita costando euros cincuenta y me costó a mí un euro cincuenta me iba a traer más pero dije yo porque Antonio no porque todavía no tenemos la que se que si no no vea cómo es apagar en el cuarto y pipipi y dije yo bueno venga vale te voy a hacer caso y para qué quieres tantas veces porque no sé qué que luego al final no las pone y digo ya ves que son tan monos y cuentan bien pero esto sí que lo voy a poner y la otra también y es de coco y vainilla y huele súper bien si podéis comprarlo comprarlo yo siempre digo lo mismo y luego esta pedazo de vela que es como me encanta y dice Antonio es que también Antonio tiene el olfato un poco perdido pero bueno sin comentario que huele como a jazmín no a jazmín no a una flor pero no me acuerdo cuál era y es verdad que huele a flor pero no no me huele a esa flor que dijo él que no me acuerdo cuál era dice Will Rose ay me he estropeado bueno Will Rose es senden candlen joder chaval yo mi inglés es una caconcia bueno lo dejo ahí así huele súper bien y no sé cuánto trae si sabéis dónde dónde viene cuánto trae decidme y así os lo digo en comentarios y ya está porque no sé no sé mirad no sé dónde viene bueno que huele muy bien que como huele así en la casa es como quiero más quiero más quiero más y cuando vaya allí a Málaga a primar cuando a ver si lo dejo y hago y para hacer ruido cuando vaya allí a primar quiero que vaya a comprar como un móvil de vela menos más que vamos en coche y que ya mismo queda menos chica que estamos a 10 y quedan 12 en 18 días ah bueno por cierto este fin de semana voy a la mudanza ya estoy en el piso que guay bueno 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 no me voy a emocionar pues que que ya tenía cositas bueno luego me compré esto para el piso todo pensando en el piso mi adorado piso bueno luego compré esto para el piso bueno para el piso para tener la ropa en plan carcetines bragas carcuncillos etc 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 y es esto de aquí que me va a ir super super bien tiene estos ganchos de aquí vale no no me lo he cargado y está muy bien de precio valía 2 euros lo compré por fin encantado porque os acordáis el hall ese del chino económico y ese y esto pues ahí os enseñé uno azul y Antonio me hizo otra cosa que pisármelo y la pajita me la rompió y el de este y el de este de de plástico me lo rajó entonces salió por ahí el agua y era como Antonio que aquí en primar no hay cositas de estas y me estoy poniendo nerviosa y el otro día fui y no había y había mogollón pero o rota o sin tapón quitado o sin pajita y la única que quedaba bien estable fue esta y valía 3 euros y las otras el otro día también que fui quedaban con muy pocas y os estaba quitado como ya os he dicho el tapón en la pajita y eso y estaban a 1 euro o 1 euro 50 no me hagáis mucho caso porque no me acuerdo pero esta está muy bien dice que puedes meter bebidas calientes hasta 40 grados vale y está muy muy bien si veis cositas aquí es porque todavía tiene celo bueno otra cosa que os voy a decir ah no no fue ah si mira mira esto lo arreglaré un poco o le diré a Antonio que me lo ponga no bueno lo arreglaré yo porque Antonio me va a decir que es una caconcia y lo arreglaré que ahora lo estoy arreglando bueno lo estoy liando parda a ver y lo pondré bien bueno mira ya lo he puesto bien chicas porque está como un poco subido y ahora enrosca bien porque es que antes no enroscaba y era como es que la gente aquí son muy brutas bueno yo también soy brutas yo lo reconozco pero es que no por favor cuida las cosas que es para comprarlas no para para mirarlas y romperlas pero bueno que ya me enrollo más con una presencia luego lo siguiente fue esto de aquí que son medias cortas panties panties si panties yo llico panties yo no sé como lo llamaréis vosotros panties si y son estas de aquí ahí me gustó mucho porque estas tienen como esto por aquí para la suela no sé la verdad que es como que te amortigua un poco ¿no? yo que ando mal en sentido mal en sentido apoyo mal el pie lo voy como no sé cómo decirlo ando bien lo que pasa es que apoyo mal el pie ando como tochunga no sé si me explico hay que ando bien que no tengo ningún problema pero que no sé que a mi estilo no sé cómo explicaros bueno y entonces me cogí esta que vienen dos dos pares y valían dos euros un euro por par también porque en el chino luego te clava por lo menos aquí y en el chino yo digo chino albazar chino albazar no sé bueno y luego me compré estos bálsamos labiales ha salido de coca cola y pues uno con coca cola y spray otro con coca cola y vainilla otro con coca cola normal no sé y me llamó mucho la atención y dije yo pues lo voy a probar porque yo estoy últimamente con los bálsamos labiales y eso pues echándomelo cada cinco minutos porque me se está resecando mogollón los labios últimamente pero no sé por qué bueno no sé por qué porque es que el frío me mata no estoy acostumbrada yo quiero calorcito en plan playita calorcito pero a ser que no pero bueno bueno espero que os haya gustado mucho este vídeo y con mi charleta de ipipipi 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 todo el día y que si queréis que os haga algún vídeo si queréis que os haga alguna review si queréis algo lo que queráis dejadme en comentarios que os he encantado de la vida os dejaré por aquí mi instagram que si no lo sabéis pues ir a la cajita de descripción que ahí lo tendréis y no sé qué más deciros porque no sé qué más y eso que si os ha gustado alguna prenda queréis pues saber más o menos la calidad de la prenda que si tal y o cual decidme que yo encantada porque yo voy a probar ya todo 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 y que no os olvidéis que si tenéis un primar cerca ir a mirar los necesarios que casi siempre prendo ofertas si no este pues otro pero si lo tenéis no dudéis porque está súper bien y y mira espera a ver veis esto me han hecho pupita hoy en el trabajo me he portado muy mal no hombre si queréis saber cositas sobre mí por cierto dejadme en comentarios por fi por fi que quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas pero es que nadie me quiere nadie nadie quiere saber nada de mi vida quién me lo hizo en qué trabajo pronto lo sabréis besos hasta hasta otro vídeo